Hola a todos, sean bienvenidos a Una Banda de Película, el podcast semanal de bandas sonoras de cine de Pablo Aragüete y Maximiliano Curcio. Hoy te vamos a comentar las bandas sonoras de las que fueron protagonistas grandes grupos de rock and roll que llevaron su legado a la gran pantalla. Con miras a efectos de marketing y a propósito de potenciar las bondades audiovisuales y el formato en 3D, el cine no fue ajeno a una próxima comunión con las bandas de rock más prominentes del momento. Una serie de grandes ilustres se ha estrenado en la gran pantalla a lo largo de la última década, reproduciendo shows emblemáticos. Recordemos a Guns N' Roses y su residencia en Las Vegas llamada Appetite for Democracy, también Rock for the Rising Sun sobre el histórico concierto de Aerosmith en Japón y no menos representativo resulta PJ20 acerca de un exhaustivo material de archivo que Cameron Crowe registrara sobre la gira 20 aniversario de Pearl Jam en 2011. Sin embargo, la relación entre rock y cine data de casi cinco décadas atrás. Un fenómeno singular y diferente en todo sentido a lo concebido por el género hacia fines de los años 60 lo constituyen las óperas rock. Se trata de una variante musical nacida en la segunda mitad del siglo XX bajo cánones que difieren a la composición convencional de un disco de rock. Esto sucede cuando las canciones que integran un mismo álbum poseen una coherencia temática y un estilo rastreable. En cine se la llamaría la huella de autor. Sin embargo, el hecho de no resultar imprescindible la presencia de elementos operísticos en dicha composición lo asemeja más a una suite. Cabe la siguiente aclaración. Si bien toda ópera rock es en sí un álbum conceptual, aquel que gira en torno a un concepto a través de sus canciones, no necesariamente todo álbum de este estilo converge bajo lamentada etiqueta, donde la trama involucra una historia que se desarrolla a lo largo de una línea interpretativa comprobable. El concepto narrador unificador en un álbum conceptual puede ser compositivo, lírico, instrumental o temático. Como ejemplo más paradigmático pensemos en Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, obra maestra de The Beatles, el cual no poseía una historia vertebral en sí. En este sentido, mención especial merece la ópera Tommy, llevada al cine por Ken Russell en 1975. En 1969, seis años antes, la fundacional banda inglesa The Who venía de estrenarse con este formato conceptual, pasaporte directo al extravagante mundo psicodélico. Los traumas de un joven, en la piel del vocalista Roger Daltrey, que vive una experiencia reveladora, se concatenan en esta pesadilla surrealista, adaptando el abordaje conceptual a la obra discográfica. Fiel al espíritu original, el film abordaría las peripecias de un personaje dotado de forma innata con un gran talento. No obstante, su fama de estrella y la crueldad paternal lo arrastrarían a la locura. Aquel film contaba con la actuación de los miembros originales de la banda, acumulando premiaciones en todo el mundo, y sumando la participación de grandes estrellas, como Eric Clapton o Elton John, aditamento que no hacía más que agregar grandeza a un ejemplar con destino de culto. De la profusa cantidad de óperas rock llevadas posteriormente al cine, dos de ellas destacan especialmente, habiéndose constituido en mitos de su época. Cuadrofenia, también de The Who, con dirección de Frank Rodham en 1979, se suma a The Wall, magna obra de Pink Floyd llevada al cine por Alan Parker en 1982. Tres décadas después de este último ejercicio cinematográfico y reinstaurando antiguas modas olvidadas, la ópera rock revivió bajo un formato curioso. Rock of the Ages fue una película de ficción musical, adaptada de la obra homónima escrita por Chris Darienzo para Broadway. Estelarizada por Tom Cruise, el director Adam Shankman reprodujo clásicos del glam metal de los 80, popularizado por bandas del calibre de Motley Crue, Bon Jovi, Poison y Euro. En otro orden estilístico, la inclasificable Through the Never, estrenada en 2014, resultó un divertido híbrido entre la ficción surrealista y el registro documental sobre el show que diera la banda metálica en Quebec en el año 2012. ¡Suscríbete al canal!